La cultura del Zasca se ha implantado como con mucha solidez dentro del panorama político. Ojalá transitáramos un tipo de cultura política donde nos pareciéramos más... Seguramente alguno de los oyentes o tú mismo, Aymar, hayáis visto Borges, ¿no? Que es esa política danesa donde importa mucho el qué y no tanto el cómo, donde las salidas de tono no son lo habitual, donde la colaboración o la búsqueda de encuentros se valora mucho. Pues madurar hacia ese modelo no tanto como el de House of Cards, que sería el modelo contrario, el de los Estados Unidos, y la espectacularidad de la política y de la comunicación política sería un salto de madurez también.